En el siguiente informe las últimas actividades desarrolladas por directivos e instructores de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi. Mientras se disfruta todavía del éxito que significó la realización del Seminario Internacional de Taekwondo ITF con la presencia del gran Máster Wang Kuan Sun, un verdadero lujo que se permitió la asociación que preside al Máster Jorge de Marchi, se trabaja con un exigente calendario de actividades que involucra a todos sus miembros, ya que los desafíos son grandes y con la llegada de una aposta se inicia inmediatamente otra. En ese sentido le contamos que con un nivel de excelencia se realizó el curso de capacitación técnica preparatoria del examen de graduaciones para GUB y Danes que se realizó ayer viernes en la filial del Barrio San Jerónimo con la disertación del Máster Jorge de Marchi. Se trabajaron ejercicios fundamentales, tules, enfrentamientos y técnicas especiales de defensa personal. Cabe consignar que este sábado 4 la actividad se traslada al interior provincial, a la ciudad de La Cruz, con un curso de lucha deportiva en el que disertará el bicampeón mundial Leonardo Cerullo, cuarto Dan, tras lo cual se procederá al examen de graduaciones para categorías GUB presidido por el sabonín Carlos Coto, sexto Dan, con la participación de filiales de La Cruz, Alvear, Yapeyú y Tapevicua. El domingo 12 de junio en el Estadio Esquina Fútbol Club se concretará el cuarto torneo regional en la filial de la ciudad homónima. Y a manera de adelanto participamos la realización del 18º Torneo Internacional de Taekwondo y TF, el domingo 7 de agosto en el Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes. Se trata del evento deportivo más convocante que organiza y fiscaliza la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF.